En el marco del cuarto aniversario del hiperpatagónico, la Alianza Azul visitó a los integrantes de la agrupación de discapacitados sin fronteras, haciendo entrega de una donación consistente en cajas de alimentos, materiales de aseo y sillas de ruedas. En nombre de Alianza Azul, en este cuarto aniversario del supermercado hiperpatagónico, representados por varias áreas acá, estamos haciendo una entrega simbólica, que hemos podido reunir algunas cositas, ayudas técnicas, llámese sillas de ruedas, y algunas otras ayudas, el supermercado también nos colaboró con mercadería que viene en camino, porque se nos quedó por ahí, pero queremos agradecer a la agrupación, la destacamos, pedimos difusión, que nos ayuden a apoyarlos a lo largo del tiempo, son una agrupación que no evita dos añitos y tienen bastante necesidad, son más de 100 usuarios. Yo le dejo la instancia al líder de Alianza. La presidenta y delegado de la Agrupación de Discapacidad Sin Fronteras agradecieron a la Alianza Azul por este valioso aporte para sus asociados. Sorpresa, más que agradecimiento, fue una sorpresa para nosotros porque no nos esperábamos tanto. Ya agradecer a cada uno de ustedes que están aquí, al Patagónico, en generar a todos sus trabajadores, como decías tú, se pusieron la camiseta junto con nosotros, pudieron llegar hacia nosotros para poder nosotros así llegar a nuestra agrupación con ayudas técnicas, ahí nos trajeron sillas de ruedas, cuales para nosotros son de suma importancia para cada uno de nuestros usuarios, no es fácil, estamos en tiempos difíciles, ha sido muy difícil poder llegar y tocar puertas. Ustedes nos dieron esta posibilidad y se les agradece de todo corazón como agrupación y en nombre de cada uno de nuestros usuarios, de cada uno de nuestros usuarios que van a usar esas sillas de ruedas, le agradecemos de todo corazón. De verdad no tengo palabras para agradecerte, Celia, y a todo el Patagónico. Es emocionante el ver que todavía hay que existe gente que es humanitaria, gente que de una u otra manera, muchas veces como dices tú, lo hacen anónimamente, pero están ahí con nosotros y eso nos da fuerza día a día para nosotros poder luchar. Nosotros llegamos a cada casa de nuestros usuarios, para nosotros es sumamente humillante de repente ver que la discapacidad se escuerda en cuatro paredes. La discapacidad no debía ser eso. Día a día las autoridades se llenan la boca diciendo, hablando de inclusión, ¿dónde está la inclusión? Y gracias a ustedes, al supermercado hiperpatagónico, hoy día les podemos llevar una tremenda alegría a nuestros socios. O sea, las sillas de ruedas para nosotros son muy importantes. Tenemos algunas, tenemos encargadas, tenemos sillas que estaban en mal estado, que estamos viendo la posibilidad de poder repararlas para entregarlas a algunos de nuestros socios. Así es que esa ayuda es impagable. Solamente darle las gracias y comprometernos también por nuestra parte a seguir trabajando, a seguir apoyando al universo de la discapacidad. Hoy en día, y yo siempre lo digo, en cualquier parte, la pandemia golpeó fuertemente a dos grandes grupos, que son los adultos mayores y la discapacidad. Y siempre aparece invisibilizada. Y nosotros tenemos la misión y el trabajo de apoyarlos, de dar a conocer la situación que se vive hoy en día con el mundo de los discapacitados. Y cualquier apoyo, cualquier ayuda que podamos recibir va a ser bienvenida. Y en este caso, darle las gracias al supermercado hiperpatagónico, porque gracias a ellos, hoy día, nuestra agrupación tiene unos insumos que van a ser súper importantes y que van a ir en directo beneficio de todos nuestros socios. Nosotros hace poquito estamos todavía trabajando en una campaña bien incipiente y bien rápida en la que estamos recolectando algunos alimentos, algunas canastas, porque tenemos socios que lo están pasando mal, tenemos socios que lo han pasado muy mal, tenemos socios que eran socios cooperadores, que nos apoyaban, y de un momento a otro pasaron a ser socios integrantes. ¿Por qué? Porque de un momento a otro entraron también a pertenecer al mundo de la discapacidad. Así es que esto es algo que no es ajeno para nadie. Y para nosotros es muy gratificante saber que hay personas como ustedes que nos están apoyando y que nos ven desde un punto de vista distinto, digamos, ya con el ánimo de colaborar. Así es que solamente darle las gracias. Y bueno, si podemos seguir trabajando, sigámoslo haciendo. La Agrupación de Discapacidad Sin Fronteras nació el año 2020 con 15 socios y actualmente superan los 200 integrantes, lo que se encuentra en permanente campaña de recolección de alimentos para apoyar a los integrantes más necesitados. Ellos pertenecen a la población Quintaburgos y hacen un llamado a las autoridades a fortalecer el apoyo permanente a la agrupación. ¡Aleza Azul!